Hermosa la explicación de San Lorenzo cuando nos dice aquellas palabras, Dios ha confiado a María el corazón de Jesús a fin de que ella corra con el cuidado de hacerlo amar a los hombres. Así explica Cornelio a Lápide, y de este modo no le faltarán despojos, es decir, almas rescatadas que ella le consigue despojando al infierno, salvándola de los demonios con su potente ayuda. Ya se sabe que la palma es señal de la victoria, eso nuestra reina está colocada en el excelso trono a la vista de todas las potestades como palma, signo de victoria segura, que es lo que pueden prometer todos los que se colocan bajo su amparo. Extendimos como palma de cadese en Ecclesiastes capítulo 24, versículo 18. Para defender, como dice San Alberto, a los hijos, para decirnos cómo nos asalta el enemigo, recurran a mí, mírenme y confíen, porque en mí que los he defendido verán también lograda su victoria. Y es que recurrir a María es el medio seguro para vencer todas las acechanzas del infierno, porque ella tiene señorío sobre los demonios, el infierno, aquellos, ella, que por eso María es llamada terrible contra las potestades infermanales como ejército bien disciplinado, terrible es como ejército en orden de batalla, porque sabe combinar muy bien su poder, su misericordia y sus plegarias para confundir a sus enemigos, y es beneficio de sus devotos que en las tentaciones invocan su potente socorro. Y como la vida da frutos de suave aroma. Yo como la vid, le hace decir el Espíritu Santo, he dado frutos de suave fragancia. Dice San Bernardo que al florecer las viñas, se ahuyentan los reptiles venenosos. Así también tienen que ir todos los demonios de las almas afortunadas que tienen aromas de la devoción de María. También por esto María es llamada cedro, como cedro ha sido exaltada en el Líbano, como lo dice en Eclesiastes. No solo porque así el cerro es incorruptible, así María no sufrió la corrupción del pecado, sino también porque como dice el Cadena Lugo, como el cedro en su penetrante olor ahuyenta a las serpientes, así María con su santidad pone en fuga a los demonios. Yo voy a aprovechar este video para decir los sueños que yo he tenido con María. Y es que una noche yo iba caminando en un sendero que estaba bien oscuro con varias personas tristes. Y yo veía rosas en los jardines de las casas y ellos no las podían ver. Eran unas rosas hermosas que yo solo las podía contemplar. Pero en un momento me sentí un poco perdida porque no sabía dónde estaba y con tanta oscuridad empecé a desesperarme. Y se apareció esa señora luminosa. Tenía un vestido que alumbraba todo y me sonreía. Me tomaba de la mano y me decía, todo va a estar bien. Y me señalaba las rosas diciéndome, por las rosas que me regalaste, aquí las he sembrado. Entonces noté que efectivamente todas las Ave Marías que yo había rezado en los rosarios se estaban sembrando en esos caminos oscuros de los cuales yo pensaba que no existía la forma de limpiarse, que no existía la manera de que tanta oscuridad pudiera ser desplazada por la luz. Y esta fue la respuesta. A veces nosotros rezamos el rosario y no vemos inmediatamente cuáles son los triunfos que hemos logrado la victoria. Pero el detalle es que hay familias que están tan atadas que una vez que tú empiezas a hacer estas oraciones de generación tan eficaces como el rosario, el proceso se hace lento porque la maldad es muy profunda. Imagínense ustedes, familias que de generación en generación, rastrando cadenas de muchas maldiciones, de mucha contaminación, de mucha incredulidad, de mucho odio, para que puedan romperse todas esas cadenas, son mucho más que un solo rosario lo que se necesita para romper todo esto. Pero vámonos más allá. Realmente la forma en que María aplasta la cabeza a la serpiente es que a través de nuestra oración humilde y nuestro corazón puro. Porque hay muchos rosarios que no son eficaces porque no se ofrecen primero para que sean rotas nuestras cadenas. Nos pasamos todo el tiempo, muchas veces, haciendo los rosarios para cosas terrenales, para cosas efímeras, y no rezamos el rosario para intenciones que realmente lo necesita nuestra alma y lo necesita nuestra familia, como la necesidad de la conversión, la necesidad del don de la fe y la necesidad de acercarnos cada día más a Jesús. Hay algo que tiene el mundo en tinieblas, es que no nos reconocemos pecadores. ¿Cuántos rosarios se hacen por la conversión de los hijos? No porque quieren que los hijos amen a Dios, sino para que sean buenos, buenos para la sociedad, no para que vayan al cielo. Eso es falta de conciencia, por eso yo les digo. ¿Cuántos rosarios se hacen? Porque hay personas que tienen deudas y simplemente quieren que el Señor les ayude a saldar las deudas, pero no aman al Señor. ¿Y cuántos rosarios se hacen visto por estos ojos donde las personas piden a Dios que puedan tener una buena pareja, que puedan tener un buen empleo, que puedan comprar una casa? Y todo esto se queda en la tierra. Y son oraciones que no trascienden porque los verdaderos cambios se dan una vez que nuestra alma sea purificada. Y la forma de hacerlo es renunciando al pecado, haciendo sacrificios y tener una intención pura delante de la presencia del Señor. En ese momento se harán eficaces todos los rosarios que nosotros querramos emprender y lo haremos con tanta fe que será imprescindible para cada uno de nosotros rezar esas Ave Marías. Así que si tú no has visto la luz de María en tu vida, con la que ella está las tinieblas de los demonios, es porque a lo mejor nuestra alma no está pura y no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.